Bienvenidos a la asignatura Gestión del Talento Humano Semana 3. En la semana 3 revisaremos los objetivos de la Administración de Recursos Humanos. Las organizaciones exitosas se han dado cuenta de que solo pueden crecer, prosperar y mantener su continuidad y son capaces de optimizar el rendimiento sobre las inversiones de todos sus stakeholders, principalmente en los empleados. Los objetivos de la Administración de Recursos Humanos presentados en nuestras diapositivas son de autoría de Hidalberto Chavenato. Hidalberto Chavenato considera como 8 los objetivos de la Administración de Recursos Humanos. En la siguiente diapositiva los compararemos con otros autores o con otros puntos de vista. En esta diapositiva vemos los 8 objetivos de Hidalberto Chavenato y lo contrastamos con 4 propuestas de PROJEP y 3 papeles importantes que considera Accenture. Es importante destacar que los objetivos de la Administración de Recursos Humanos son estratégicos y esto significa que se tiene una responsabilidad de línea y una función de staff. En el año 2019, antes de la pandemia, Accenture ya nos proponía 3 papeles importantes para la Administración de Recursos Humanos y nos tenía una presentación sobre el aprendizaje dentro de la organización. Por ejemplo, el aprendizaje dentro de la organización cumple un rol estratégico y el objetivo de capacitar, por ejemplo, a los colaboradores sería cumplir un rol estratégico que agrega competitividad a la organización. Resolveremos la sección de la teoría a la práctica a través de videos, los cuales analizaremos y los proyectaremos en nuestras guías de video. Les recuerdo que igual de importante como leer estas diapositivas que es objeto de aprendizaje, también tenemos a disposición libros digitales en el Hub de Información. Gracias por leer el objeto de aprendizaje de la semana 3.